Bueno, estoy aquí con los compadres de General Bravo Nuevo León, así se llama el grupo y voy a presentarlos a ustedes, su nombre. Adelaido Garza Quintenilla. Mucho gusto, don Adelaido. José Rodríguez. Mucho gusto, José. Mario Burgos Solís. Burgos, oiga, no será nada de allá del Cucufato, ¿no? No, Burgos, Burgos, el apellido. Burgos Solís. Ándele, muchas gracias. Guadalupe Cantú Gonzalo. Muchas gracias, Guadalupe. Ellos, y como siempre lo hemos dicho aquí en este programa, amigos nuestros, pues la música que sobre todo refleja el sentir, el vivir de un pueblo, pues se han dedicado a recoger las historias y convertirlas musicalmente. En un corrido o en una melodía. Y, pues, yo quisiera que me comentaran primeramente antes de que me vayan a interpretar, porque yo nomás, que le toquen el terronazo. ¿Qué es eso del terronazo? A ver. Terremotazo. 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 Es un detalle que pasó aquí en un pueblito seguidito de Bravo, pertenece aquí a Bravo, obviamente, este, se llama Las Tres Caídas. Este muchacho, se hace ilusiones con la muchacha, pero nunca le habló para que fuera su novia, y resulta de que cuando él llega a un baile, ahí en ese pueblo, ese rancho, este, la sentencia le dice, no vas a bailar con nadie porque te agarro a pedradas. Y, pues, ándale. Y, precisamente, el hombre, la muchacha se pone a bailar, él pesca la piedra, y le suena y le pega en la cabeza. Entonces, se hizo un, pues, el safarrancho, como decimos, por acá. Se hizo el topalle. Sí, pues, sí, obviamente. Y, 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 y lo hizo canción esto. Sí, así es, muy bonito el, el, el historial. A ver, vamos a escuchar un pedacito de eso, ¿no? Porque seguramente ha de haber muchos, a ver, vamos a ver. Lázaro llegaba al baile, a platicar con su amada, no vas a bailar con nadie, porque te agarro a pedradas. Lázaro agarra la piedra, y con sus labios la besa, afinó su puntería, y le pegó en la cabeza. La gente se alborotaba, se apaciguaba de rato, de ver que se componía la pistola, cruza el chato. La gente se alborotaba, se apaciguaba otra vez, de ver que hacía la presencia, Agustín Salinas el juez. ¡Vámonos, recio! Oiga, no, no, pues es que ahí está la realidad, es la realidad. Oiga, no saben cómo les agradezco, de verdad, que ese es el sentir, que es lo que yo les decía, es el sentir de lo que es la gente de nuestros pueblos, reflejado musicalmente. Y qué bueno, los felicito a estos compadres. Y también, pues los compadres, ¿verdad que sí? ¡Ándele! Pero no invitan. Gracias, muchas gracias, y voy a continuar con más este programa que estoy mostrándoles a ustedes. ¡General Bravo, Nuevo León! Para componer corridos pido permiso a la ley La política de veramos en la gano, Juan Javier